Una mujer en Indonesia fue atacada por un cocodrilo y vivió para contarlo. Ella estaba recogiendo agua cuando de repente el reptil dio un salto y la mordió, la arrastró directito hacia la laguna. Están viendo ahí estas imágenes que han sido muy impresionantes porque el cocodrilo mantuvo a la mujer hora y media aparentemente tratando de ahogarla dentro del lago. Imagínese usted este 90 minutos en ese momento todo el mundo gritó pero nadie, nadie se atrevió a meterse al agua. Finalmente llegaron los socorristas que rescataron a la mujer y la llevaron al hospital con graves heridas en el brazo y en su pierna, todos de su lado izquierdo. La mujer dijo que quedó tan afectada que cuando ella cierra los ojos todavía puede ver al cocodrilo. Gracias por ver el video.